¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy BrainHatDude Bienvenidos al capítulo número cuarenta y cuatro de Ovalry Digo de cosa, Black King Iba a decir Ovalry vs. The Spy, pero no, es Black King Pobre niña Tamaño de sacrificio, tamaño de fuerza Para nada El poder El poder El poder El poder también poderia hacerlo después del Justствен Mark El poder Quintler está, rig mgاح Mi forma actual el se hubiese intentado desbloquearle No creo que hubiese podido sobrevivir Y ese poder me ha pegado a corazón Y Elena Elro A su poder que sobrepas a las de la absoluta Por ahora descansa de tu tumba Poática pequeña Y cuando eso acabe Ven encontraré tu cuerpo y le haré uno como el actuarudo El campeonato va a ser el esfuerzo ante el inquietario extraño que acabas de realizar, por cierto, que sintiera miedo. Y tengo que ocuparme de ciertas invitarlas más deseadas. El hijo, me mató, me mató. Le está sorprendiendo más de cada entidad, y el supermercado se ha apoderado de sus emociones. Cuando el hijo estaba el supermercado, perdía el control por miedo, y ahora el miedo se ha apoderado por el compuesto de ello. No es cierto, me habéis hecho lo que nadie se atrevería a hacer para salvar a todo. No ha funcionado, gracias a los esfuerzos de la interseminación, no que vea que haya sido destruida. El hijo. El hijo estaba dentro de él, ha vuelto a su exposición original. Si hay sentido, si hemos destruido el núcleo, la que debería estar en el cielo y ser intangible, pero el hijo no lo está abrazando. No puede ser. Pero lo siento, lo siento. Lo volveremos a tener encima. Nos vas a cerquer a Ela. Atrás, hermano. Dios, por tejer a vos y a Ela. Hola, ha describido el núcleo y hemos ganado, pero por la vista, hay quien tiene muy mal paul de esta. Hasta ahora, todo lo que he hecho, han hecho lo intensible paul de Balna hasta aquí. Ya solo he querido ser la líder y he querido ser la mejor que el resto. No ha hecho nada. Todos. Ellen, Xavi, Navi, Eileen, Rindler, Chinta, Lange, Gémenes, Eileen, Elizabeth, Elena y por supuesto, Tela. Todos y cada uno de vosotros, a veces mostraré que vuestra valía me habéis mostrado el que veis que sabes. Sabes, Dios, le mostraré a vosotros. Mi deseo, el deseo, el deseo de hacer que todos vuestros sacrificios y toda vuestra sangre no hayan puras vanas. Mi reesele a la guisa de esa de Neth, que por todo aquello, lo que amo, no permiten que estuyan el núcleo. Otro rey. No importa, cuando el resto esté muerta, su voluntad se apagará. Acabaréis con ella y luego la expulsaréis del corazón. Cuando se vean rellenos de cadáveres, su doble dry se extinguirá más rápido que la vida de esa chica al chocar contra el agua. Empecemos pues. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar tan hermoso? Un momento, ¿quién soy? En el cual no nada. No puede ser. Si me hubiese dado un golpe, la cabeza. O me habría despertado tomada en el suelo. No entiendo nada, pero supongo que ahora da igual. Tarde o temprano recordaré algo y me encontré con el que me está sentado. Supongo que puedo estar en paz a gente. ¿Qué es esto? ¿Ena? ¿Eh? Me ha aparecido yo algo. Puede que la cabeza que me esté jugando la va a pasar a Elena. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Puedes irme a estar. Elena. ¿Cierto? Elena es mi nombre. Dice el en el DBC. Sí, ahora lo recuerdo. Cuando Black King me mató, a Emery y a Eileen caí presa de la desesperación. Ese disparo iba por Sammy, iba a matarle. Y a Eileen le faltó y el disparo le dio directo en la cabeza. Estaba derrotada y no podía hacer nada para evitar que el Black King le hiciese daño. Y al final, un poco me arrepentía en el lugar de seguir sufriendo. No lo quise oír y no ver la verdad. Y pedí su felicidad de estacionar de este jardín de mentira. Tengo que seguir sufriendo. ¿Quién podría culparme a otra para él? Porque se muestra luchando contra él cada minuto de mi vida. Sabiendo que ni siquiera la muerte me daría un respiro. Que esto me iba a solucionar el problema. El problema es que yo no me buscé que vino a mí por culpa de la tercera persona. Y nadie me culparía por fundirme y huir. Yo lo haría. O me culparía por haber huido. Que el pasado ya luché contra el crepúsculo y me distraí de todo. Para que pudiese ser feliz. Era una situación que no sea una situación que me había impuesta. Para que las veces pudiésemos ser felices. Yo tenía que desaparecer. Esta fue la palabra de nadie. Y eso dice mes. Comerí en el crepúsculo en la oscuridad absoluta sola. Sin poder ver nada. Sin poder sentir nada. Para que ella fuese infeliz. Al final también perdí esa patria. Al ver que Black Kane se apoderó de mí. En aquel momento del crepúsculo también lo hice. De no ser horrible. Soy patética. Da igual cuanto luché. Cuanto me esfuerzo por hacer lo que es correcto. Nunca lo consigo. Y otras acaban sufriendo por mi culpa. Elena. Otra vez esa voz. Debe haber venido a buscar. Pero. De acuerdo para ir por el de la mirabilidad. Suficientes problemas debí tener con Black Kane para ahora. Dios cansa una más. Ahora la pregunta es. ¿Cómo llego hasta ella? ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué es eso? ¿Te parece el núcleo de Black Kane? ¿Qué está aquí? No, eso no. Es lo de meta. Es el núcleo. No es algo imposible. Si lo destruyo. Me cuesta creer que aún estando dentro de la soluta te resiste a saber Black Kane. La soluta es absoluto. ¡Sométete! Elena. Elena. ¿Entienden? El tiempo. Elena ha sido consumida por el absoluto. Esta voz no le alcanzará. Si no puedes tenerla de vuelta. No soy tan estúpido como para creerme tu mentira. Si dieron a las especies. Si no pudiésemos tenerla de vuelta. Si eso fuera cierto. Si el tono estaría protegiendo su cuerpo. No ha funcionado. Voy a evitar que se dene una con la idea de eliminarla sin entrar en la... A la soluta que se trae el núcleo. Siento que iba a dar los brazos y me he rendido. Eso ha sido un error. No, ahora detenerme aquí lo que esté en mi cuerpo y vas a devolvérmelo. Con el número del núcleo. Que no puedan cargarme de ello personalmente si lo describí. Parece que esta chiquilla me ha hecho muchísimo más odio de lo que esperaba. Que solo había hecho ese miedo. Pero ahora que el núcleo... Que tenga el núcleo en mi interior y todos estos hijos... Y estos hijos de hoy de aquí. Siento un favor. Solo comparable al que sentía. Siento la marioneta de Elena. Morir. Ya soy el absoluto. Wow. Tremendo recorrido. Ok. Estamos... Me imagino que el objetivo sería llegar hasta Elena. Xavi o Ellen llega a Elena. Sí. El objetivo es llegar hasta Elena. ¿Qué Elena tiene originalmente? Imagina que todas las cosas él las tiene en el Twitter. Supernova, 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 Etern. Es del universo. Y Eleanor. En fin. Va a ser un largo camino. Estoy 100% seguro que no le puede pegar. Así que... No me dejaré ser ahí. A saco. No va a detenerse. Y no tenemos tiempo para hacer muchas cosas aquí. Tengo que... Mira, una copia de Elena. Si me iba a hacer lo pretendo de sacarnos del corazón a lo malo. Que no saque. Cuando ahora mismo no es lo de Elena. Si no consigue. Si seguimos que en la reacción del glitche contra el placard. Tenemos a Paul tener victoria ahí fuera. Si te vas a acercarnos más adelante. Después de que esa copia tenga algo que ver con... El que no... Hola, Elena. Corre. ¡Gracias! 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 Primera puerta Terminada ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la puerta? ¡Gracias! Gol, que largo distancia La distancia que hay es bastante larga Y le está tirando la espada Hasta donde está La copia Me sorprende que la espada llegue tan lejos Es lo que me sorprende No, yo insisto No, yo insisto No, yo insisto No, yo insisto A ver, es fácil que llegara primero Va a ser Xavi porque Xavi ¿Crees que este es el mejor momento Para echarse la sidestable a los ojos? No decías que tenías que aceptar las reglas De este mundo Y predicar con el ejemplo no decía que te podía bañar sola que protegería esa island de mí si no despiertas no fueras a celdas porque ya no estarás ahí si te sientes preocupado de lo que le ha pasado levántate y cárgase a esas cosas y dísela abre los ojos y demuestra que me equivoco al llevarte débil sangris mira la correa si me si me acerca lo suficiente que hablar con esa island bien la supongo que es normal que yo fuese la primera luego de casi cargarme es más de una ocasión nangris como van las cosas no mira puedo verlo estáis en condición de lichar lichar se siente culpable de lo que le ha corrido a él y no te da por más relacionar queda fuerte aceptar toda la ayuda que podéis acceder luego de lo que ha corrido ahí dentro estoy muy muy cabreado solo que con gusto a estos bastardos empatados no estás aplastado y adiós ¿por qué puedo seguirme leo no? Si ya nunca nos llevamos especialmente bien de joven, peleamos las cosas de forma muy distinta y siempre despectivamos y peleamos, pero con el tiempo y el lugar de pelea, aceptamos nuestras diferencias y nos respetamos la una a la otra, y eso aún no cambia incluso en varios momentos. Nunca lo hiciste, todo era contrario, no yo, estaba siempre que podía, ahora soy yo quien quiere ayudar a la pelea, sepciona, estamos contigo, sea lo que sea, que te está ocurriendo, te ayudaremos, sea fuerte. No tenemos que acabar con ella, la fe de mierda te vas a enterar. Esta ruda, si puedo hacerlo, está claro, sea lo que sea, esta ruda tiene mucho interés en protegerla, lo cual le afirma a mi creencia que existe tan útil y que de destruirla serás vulnerable a las ruedas del universo y desaparecer. Desgraciado, el que no pueda morir y que tenga que estar en el tiempo de gente, el núcle me da mucha, una posición muy pobre, no sé cómo habrá llegado hasta aquí o por qué, pero por qué haya sido la cosa, la cosa no va a tu favor. Yo soy el absoluto, esto es el absoluto, si los viejos llegan aquí por más parte del absoluto, no saldréis de aquí jamás, ¿no saldremos? Bien, eso quiere decir, eso quiere decir que tendremos todo el tiempo del mundo para destruir el núcleo y solo para defenderte, pero de rato de ante mí, Black King. El núcleo es mi esvenida extra, da igual cómo, da igual quién, da igual el precio, si es destruir esto es acabado. El núcleo es mi esno, si hay un hueh DRock. El núcleo es mi esno y Android, pero ahor ülаемся en el cálido del mundo para Justin Jash phrase de este juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra menos ¡Suscríbete al canal! 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 que verga o sea dos críticos consecutivos